que los conducirá a la página donde queda archivado este encuentro para su difusión pública. Señoras, señores, con nosotros el presidente Luis Abinadere. Bueno, bienvenidos a otra, la semanal. Hoy vamos a tratar el tema del programa TRAE, el transporte escolar. Como ustedes saben, iniciamos el año pasado y ha sido muy positivo. Y vamos a enseñar aquí los datos y las estadísticas. Miren, esto era un número que quizás muchos de ustedes no conocían. 460 niños de 0 a 20 años, niños y jóvenes, fallecen debido a accidentes de tránsito entre el periodo 2016 y 2022 y relacionados con el transporte escolar. Y este fue uno de los indicadores que nos llevó a nosotros a crear TRAE. Y el promedio mensual, o el gasto mensual que tenían, era entre 5 y 9 mil pesos por familia para llevar a sus niños o niñas a las escuelas. Por lo tanto, donde está funcionando TRAE en este momento, pues tenemos un ahorro mensual de esa magnitud. Pasamos a la próxima página. El Sistema Nacional de Movilidad Escolar fue creado mediante decreto 616-22 con el objetivo de garantizar los desplazamientos seguros y gratuitos de niños y niñas desde y hacia las escuelas. A la fecha, pasando a la próxima, tenemos más de 650 autobuses y comenzó a transportar estudiantes a partir del 10 de enero del 2023. Con todas las particularidades, señales de PARE, las cámaras de seguridad con GPS, chofer y asistente entrenado. Y los horarios son de 6 a 8, de 12 a 2 y de 4 a 6. O sea, que cubre también la jornada extendida. El impacto que tenemos es de 942.950 estudiantes. Son 49.77% de lo planificado. En 11 provincias del Distrito Nacional y en 42 distritos educativos. Pasamos a la próxima página. Vemos ya dónde está funcionando el programa TRAE. Me parece que, Ángel, falta ahí la provincia de Espallad. Ah, va a entrar. Ok. Fíjense el impacto que tiene. Obviamente, provincias tan importantes como la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, La Altagracia. Pero imagínense cómo va a continuar con el impacto desde que entran grandes provincias como Santiago, La Vega. La semana que viene va a entrar Espallad y Las Romanas también. Así para ir completando también la zona este del país. Eso está distribuido. 332 autobuses en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. 102 autobuses en San Cristóbal. 33 en Monteplata. 48 en Alto Mayor. 50 en La Altagracia. 24 en Peravia. 8 en Ocoa. 7 en Pedernales. 12 en Elías Piña. 25 en Barahona, Vicente Noble. Y 25 en Barahona, las Matas Farfán. Pero las Matas Farfán es en San Juan. En términos de capacitación, se han capacitado a 4.030 en movilidad, tránsito y seguridad vial, relaciones humanas entre choferes y asistentes, derechos humanos y primeros auxilios. Se le hace una evaluación con pruebas psicométricas y también de antidopaje. Ha creado unos 1.350 empleos directos de choferes, auxiliares y supervisores y 41 millones en salarios. Todos los usuarios cuentan con su seguro de vida, que tiene cobertura ante cualquier incidente dentro o fuera del autobús. Pero tenemos que decir que los incidentes, gracias a Dios, han sido mínimos. ¿Verdad? ¿Eh? Cero incidentes a la fecha. Que siga así. De planificación, para llegar, vamos a llegar a las 31 provincias y al Distrito Nacional. 602 rutas escolares con un recorrido de 7.956 kilómetros para operar 1.770 autobuses, de los cuales, que todo se ha hecho con el procedimiento de compras y contrataciones, hay 469 alquiler de autobuses de empresas privadas y 800 adquiridos por el MINED. Una inversión total de 7.961 millones de pesos. Son también autobuses sostenibles con el medio ambiente. Tenemos 300 autobuses eléctricos. Por primera vez, vamos a, el país ya va a tener una flota de autobuses eléctricos cuyo, el costo de operación es cinco veces menor que lo de combustibles fósiles. Hay que admitir que la inversión es mayor, pero después la operación es menor. Y por eso también se están instalando 150 unidades de carga a un costo unitario de 1.123.716 para un costo total para el abastecimiento eléctrico de 168.557.478 pesos. Para octubre de este año, es decir, octubre del 2024, el servicio se completará en las 31 provincias del país y el Distrito Nacional. En otras palabras, para el próximo año escolar, octubre del año escolar, ya va a estar completo en todo el territorio nacional con el impacto en términos de calidad, de ahorro de ingresos, también ahorro de gastos a la familia, perdón, que tiene este programa. Muchas gracias. En términos de tecnología, que está en proceso de licitación, está un centro de control de geolocalización de los autobuses, el carnet RFID a cada estudiante con datos biométricos, video tiempo real para detectar comportamientos anormales y tomar acciones preventivas, y una app a los padres que les informará en tiempo real sobre el estatus y localización de sus hijos. Eso está en proceso de licitación, Ángel. En términos del reconocimiento de este programa, ha sido tal que el impacto de TRAE motivó al BID a crear un fondo especial para implementar un sistema de transporte escolar en cuatro ciudades latinoamericanas como proyectos pilotos. Estos son en autoridades de Panamá, Honduras, Bahamas, Monterrey, entre otros, desean implantarlo en su territorio e incluso nos han solicitado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores asesoría en ese sentido. Aquí vamos a pasar ahora a testimonios que tenemos sobre... Vamos a pasar a la próxima. Bajo aquí en la Bérgica de la Mirabal Reyes. Yo soy secretaria y tengo dos niñas aquí. Antes de iniciar el servicio de transporte escolar, teníamos casos de niños que no podían asistir a la escuela porque sus padres no contaban con los recursos para pagar un transporte. La verdad no lo creía, pero cuando vi que estaba funcionando y que yo me puse, de maravilla, muy contenta, de verdad que sí. Esto ha sido de gran beneficio para la comunidad. Es un ahorro en la economía de la familia del día a día. Padres que están ahorrando de sus recursos, 200, 300 pesos diarios de transporte que utilizaban y que esos son utilizados para la alimentación de sus hijos. Me siento segura con mis niñas en el autobús porque hay una persona, aparte del chofer, que la ayuda en la organización de cómo subirse y cómo bajarse. Ellas están bastante emocionadas de verdad porque la tratan muy bien. Me siento agradecida y bendecida porque ya yo sé que me voy a mi universidad, tomo clases cuatro, seis, ocho y sé que mis niñas van a llegar seguras a la casa. Es un programa de gran impacto. Y aunque ya tenemos datos preliminares de cuánto ha ayudado en términos de asistencia, ya al final de año, como las estadísticas son por cada año escolar, pues vamos a tener los números establecidos de cuánto ha ayudado esto a la asistencia escolar que ustedes saben era uno de los problemas que tenemos en las escuelas públicas. Pasamos ahora a dar la oportunidad a cada uno de ustedes para las preguntas sobre este tema u otros que ustedes consideren. Iniciamos en este momento la sesión de preguntas y respuestas. Como queremos darle la oportunidad a todos, cada periodista deberá formular una sola pregunta. Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo. Presidente, buenas tardes. Estefania Almonte, Grupo de Medios Telemicro. En este caso voy a dividir la pregunta. Una para usted, Presidente, si me lo permite, y una para el Ministro de Educación que está aquí con nosotros. Entonces, la del Ministro de Educación es si el Ministerio de Educación ha contemplado la idea de eliminar las pruebas nacionales. Esa es la primera pregunta. La segunda es que medios resaltan que al menos 10 pandilleros haitianos habrían ingresado al país y se encuentran aún aquí. ¿Qué tan verídica es la información y cómo pudiera esto afectar a la seguridad ciudadana? A propósito de que se esperan días difíciles en Haití por la llegada de los militares en Kenia, pero también contando de que hace unas horas fue entregado un niño que estaba secuestrado por un haitiano y pedía una recompensa de 150 mil pesos. Presuntamente la familia parece que llegaron a un acuerdo y quedaron en 120 mil pesos. La familia le entregó los 120 mil pesos al haitiano y entregaron el niño. Contando de eso y lo de las bandas, los pandilleros haitianos en la República Dominicana. Buenas tardes. Gracias. Sabemos que tienes interés de responder ambas preguntas y nos puedes colaborar eligiendo una pregunta, como bien hemos señalado al inicio de esta actividad. Bueno. No, pero vamos a permitir hoy, no más de dos, para que... La próxima. Ángel. Bueno. Es que no estaban acostumbrados hoy, entonces... Gracias, Honorable Presidente. Bueno, en realidad, en el Ministerio de Educación se estudian muchas cosas para tratar de ir mejorando lo que se hace. Una de las cuestiones que se ha estado analizando es la pertinencia de las pruebas nacionales, sobre todo porque es una valoración que se hace al final del proceso educativo y, obvio, hay que ver si realmente eso tiene o no impacto en la formación de nuestros alumnos. Entonces, ahora, lo que sí es cierto es que estamos fortaleciendo las evaluaciones diagnósticas en tercero de primaria, en sexto de primaria y probablemente lo vamos a hacer también en el tercero del primer ciclo de primaria. para ir fortaleciendo lo que es la capacidad predictiva de los aprendizajes en los niños, niñas y adolescentes. Y, obvio, lo de las pruebas nacionales, que tienen un impacto más bien al ingreso a la universidad, es una de las cuestiones que estamos analizando. No hay una decisión, puesto que todavía está en proceso de análisis, al interior del ministerio. Gracias. En el día de hoy, retornado uno, el niño que se había denunciado como secuestrado. Los informes que tenemos de la policía, que ese es un caso que es bueno que esperemos, el informe general de la policía. Pues yo creo que es un poco más complejo en la parte familiar que lo que realmente se ha dicho y también no es un tema de un... se piensa con los secuestros que hay en Haití, que es algo similar a eso, y no es, parece, en ese orden. De cualquier manera, la policía dominicana contactó a la policía haitiana y hubo una colaboración y por eso fue la entrega. Lo otro son denuncias de que personas buscadas por la ley, no necesariamente los grupos pandilleros, sino personas, ustedes saben que se fugaron los presos que habían en las cárceles de Haití, pues personas buscadas por la ley podrían estar en República Dominicana. Entonces, eso nosotros lo estamos investigando, pero no hay certeza sobre eso. Lo que sigue es, como he dicho, que nosotros estamos preparados para cualquier situación y la eventualidad. Ahora mismo, durante mi visita a Suiza, yo conversé con el presidente Ruto de Kenia. Anteriormente también nuestras instituciones han conversado con las instituciones pertinentes de Kenia para estar en la mayor colaboración y también con la Policía Nacional Haitiana para cualquier situación de esta índole. Pero no hay confirmado que estén, hasta el día de hoy no hay ninguna confirmación, sino son especulaciones, especialmente desde Haití. Saludo, presidente. Buenas tardes. Pedro Sánchez, Aerolibre. Presidente, nos gustaría saber su opinión al respecto con relación a la duplicidad de funciones entre las oficinas de cultura y el INDES en el exterior con función propia que tienen los contados y las embajadas ya preestablecidas. Muchas gracias. Mira, me parece que en tres o cuatro ciudades del exterior hay delegaciones de cultura. Mientras hay delegaciones del INDEX, que es un instituto que se creó ya previo incluso a nuestra llegada al gobierno, hay prácticamente en todas las ciudades donde hay una presencia importante de dominicanos. Yo creo que tienen funciones diferentes. Yo creo que tienen funciones diferentes. Es bueno, incluso los voy a invitar a la próxima visita que yo haga al exterior, porque uno de los requisitos en cada una de esas visitas es que pongan oficinas de servicios de las instituciones públicas. Ellos dicen, nosotros somos dos millones de personas de dominicanos que estamos tan atentos y queremos a nuestro país igual que todos los dominicanos, como lo son ellos, y que además enviamos miles de millones de dólares en remesa. Entonces, que tengan oficinas en cada uno de su país, es algo que ellos requieren. Ahora, lo importante es, y lo que nosotros tenemos que darle seguimiento y se le está dando, es que cumplan su labor, es que cumplan dándole el servicio de lugar. Y eso sería bueno que ustedes mismos, que la prensa, vean si están cumpliendo con las labores para las cuales están nombrados. Eso sería bueno verlo y analizarlo, y si no, bueno, pues a tomar las medidas de lugar. Pero si ustedes nos acompañan, señores, ellos quisieran que abriéramos oficinas prácticamente de todas las instituciones para darle servicios, que ellos se lo merecen también. Gracias, Presidente. Jairo Unseverino, periódico El Dinero. Y la verdad que cuando uno ve que programas, así como el que presentamos hoy, son parte de la sociedad dominicana, que ayudan a las familias dominicanas a ahorrar, hacer que la gente pueda extender su presupuesto, también nos indica que eso, de alguna manera u otra, presiona el presupuesto nacional, porque es gasto, gasto público, en este caso, gasto social. Recientemente, el Banco Central y el Ministerio de Industria y Comercio presentaron un informe en el que habla de que el 62% de las MIPIMES generan el, no, el 62% de los empleos generados por MIPIMES y que el 85% de las MIPIMES son informales, lo que obviamente plantea un reto importante para el gobierno y para el país. Bueno, Hacienda ha sido eficiente manejando la deuda pública, eso hay que destacarlo, incluyendo la madurez de nuestro endeudamiento, que es bastante cómodo. Ahora bien, suponemos que los asesores del gobierno le habrán dicho a usted, señor Presidente, que cubrir un déficit de 3.1% es imposible con una reforma fiscal. Es imposible porque 3.1% implica hacer una reforma que, pues, revolucionaría todo el sistema tributario de nuestro país y quizá no se resistiría. ¿Cuántos puntos busca este gobierno con la reforma fiscal, agregando también ahí la parte de la eficiencia en la gestión tributaria, y si con esta reforma el gobierno busca algún tipo de señal o mensaje a los mercados internacionales, para lograr una mejoría a nuestro grado de inversión, posiblemente llegar al grado de inversión, y así seguir endeudándonos, porque ciertamente endeudarse es parte natural de los gobiernos. Por favor, Presidente. Miren, nosotros en su momento le vamos a presentar un paquete de reformas a la sociedad dominicana. Pues tiene que ser un paquete de reformas que van a ir uno, en cierta forma, cohesionado con el otro. Solamente hablamos de reforma fiscal, pero está la reforma constitucional, que es importante para fortalecer nuestras instituciones y nuestra democracia. La ley de seguridad social también, una reforma en la seguridad social, mejorándola, la reforma al código laboral, también esperado durante mucho tiempo. Nosotros tenemos, señores, una ley del Ministerio de Interior y Policía, que es de cuando Trujillo, los años 50. Eso tiene que, tenemos una propuesta también para convertir en un Ministerio de Seguridad Ciudadana, imagínate, Interior y Policía, hasta el nombre. No se ajusta a los tiempos. Entonces, yo le vamos a presentar en su momento, y se está preparando, esto no se puede festinar, esto es muy delicado, esto lo estamos haciendo también con muchas consultas previas, ese gran paquete de reformas que nos va a ayudar a relanzar el país. Y cuando presentamos ese programa de meta para el año 2036, que pudiésemos duplicar nuestra economía, es en base a aplicar esa serie de reformas. Hoy hay un artículo del Fondo Monetario Internacional que dice que con esas reformas nos va a ayudar a nosotros también a llegar al sistema, al grado de inversión, que para la población, ¿qué significa llegar al grado de inversión? Que nos van a prestar a la menor tasa de interés. Por lo tanto, los intereses, tanto del sector privado como también los del sector público, van a bajar y eso significa un menor costo de la deuda. O sea, todo eso va relacionado, todo eso va. Y obviamente, como tú dijiste también, nosotros hemos hecho un manejo muy especial de la deuda. En un momento en que, con la pandemia, con la crisis de Rusia, países como Estados Unidos, como España y muchos otros, subieron en algunos casos hasta más de 10% del PIB la deuda. Nosotros la hemos bajado en relación con el PIB. La deuda nuestra, cuando llegamos en agosto del 2020, era de 62% en relación con el PIB. Y hoy es aproximadamente un 58%. En los momentos más difíciles. En los momentos más difíciles, donde prácticamente el país estuvo año y medio detenido, sin a media capacidad de producción. Entonces, nos hemos ganado, que somos el único país de Latinoamérica que bajamos dos puntos, que subimos dos puntos los niveles crediticios también. O sea, con este grupo de reformas que le vamos a presentar al país, la idea es relanzar para ir mejorando en cada área. Eso va a ser gradual, eso no va a ser en cuatro años. Muchas de esas medidas ni siquiera las voy a ver, si no las va a ver el próximo gobierno. Pero vamos a ir. La idea es presentársela al país, discutirla, aplicarla y avanzarla. Buenas tardes. El presidente por segundo año, República Dominicana ocupa el segundo lugar entre los países que Estados Unidos vigila por la trata de personas. Esto de acuerdo a un informe presentado este lunes por el Departamento de Estado de esta Nación Norteamericana. Estas mismas autoridades también dicen que en República Dominicana no se cumple la más mínima norma para la eliminación de la trata de personas. Su opinión al respecto. Gracias. Pues yo creo que hay una parte que tú dices en dos años, no, eso tenemos 30 años. ¿Ha habido algún informe positivo en los últimos 30 años? O sea, nosotros se continúa, a pesar de que en ese mismo informe dice que estamos haciendo medidas para ir avanzando. El mismo informe lo dice incluso en su primer párrafo. Entonces nosotros vamos a ir a seguir avanzando y esperamos que en los próximos años, si bien otros organismos internacionales nos han, si nos han escrito y nos han felicitado por los avances, esperamos que con el avance que vamos a tener el gobierno norteamericano también pueda decir lo mismo en los próximos años. Buenas tardes, Dayana Costa, Periódico El Día. ¿Ustedes de comunicación están preocupados? Porque existen algunos ministerios, instituciones, que están obstruyendo la entrega de información a través de la oficina de libre acceso a la información. A nosotros nos gustaría saber su opinión al respecto. Y una segunda pregunta, ¿qué le cuesta al gobierno la movilización de un niño con el programa Atrae? Tienen ese dato, por favor. Sí, creo que lo podemos. Miren, sobre el tema de la apertura a las informaciones. Nosotros desde que llegamos al gobierno nos preocupamos por tener la mayor cantidad de informaciones online, de manera, en nuestra página electrónica. Y hoy tenemos, el país tiene hoy la mayor cantidad de informaciones que tenía antes, desde hace mucho tiempo, bueno, desde siempre, en nuestras páginas electrónicas. No obstante, cualquier información que la prensa requiera tiene que ser entregada inmediatamente. Y voy a aprovechar para el día de mañana, y lo vamos a hacer conjuntamente por medio del Ministerio de la Presidencia, le vamos a recordar a cada funcionario público que tiene que cumplir con la ley y de manera expedita. No esperar que venga una sentencia del Tribunal Administrativo que tiene que cumplirla, como lo hacen la mayoría, pero esa pequeña parte que no lo hace, se lo vamos a recordar. Nosotros lo hacemos, yo lo hago como Presidente de la República. Ustedes me preguntan cada día y nosotros las informaciones también, que me llegan por lo menos a mí como Presidente, la tratamos de informar inmediatamente. Por lo tanto, se lo vamos a recordar y le vamos a dar seguimiento para que en caso de que no lo sé, entonces tomaremos otras medidas. Perdón, el costo por… Bueno, ahora mismo lo importante del programa TRAE es que le está ahorrando a las familias 2.900 millones lo que va de año. Eso significa un ahorro bastante importante para los niños que se están transportando ahí. Obvio, en la medida que entren provincias más masificadas, como por ejemplo la Romana, que va a entrar ahora, ¿verdad? Moca, que va a entrar ahora también, que tiene muchos alumnos. La Vega entró reciente. En esa misma medida los costos operacionales irán bajando al Ministerio de Educación. Pero yo creo que desde el punto de vista social, es uno de los programas que más impacto tiene en la familia. Y es lo que nosotros valoramos desde el punto de vista de que eso impacta muy positivamente en la calidad de los aprendizajes de los niños, puesto que asisten a tiempo, van con seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, en otras palabras, hay que esperar un presupuesto de un año para entonces poder, poder entonces decir el costo y eso se lo entregaré. Gracias. Porque hay un componente ahora de inversión también. Una cosa es la inversión, los contratos y después entonces le informaremos el costo. Colombo, amador público. Catorce, ¿qué digo? Ah, no me oyen, ahora sí, ahora sí se me... Señor presidente, recientemente, nuestro embajador en Haití, Parú Miguel Castillo, se reunió con el nuevo primer ministro. Es una noticia fantástico, porque mucho tiempo no habíamos visto una acción recta del gobierno dominicano a través de su embajador, ¿sí? En relación con el gobierno del país. Es sabido que ningún embajador puede emprender esta tarea sin tener la autorización del presidente de la república, de quien depende. Y posiblemente el presidente instruye al embajador sobre lo que interesa al gobierno. Quisiéramos saber si Parú Miguel recibió instrucciones suyas y cuándo pudiéramos ver un contacto directo entre usted y el nuevo primer ministro. ¿Tú te refieres si hay una audiencia privada? En ese caso, normalmente le piden autorización al presidente, pero esta fue una reunión con el cuerpo diplomático en general, o sea, no fue una audiencia privada, la cual nosotros aplaudimos. Y en la medida en que sea necesario, nosotros tendríamos el contacto de lugar con el primer ministro de Haití. Saludos, señor presidente Wilkin de la Cruz de Noticias S.N. Mi pregunta es la siguiente. Durante el programa El Informe, es un trabajo de investigación en el cual durante el periodo de campaña, el plan social de la presidencia habría incrementado en 400% sus gastos. Su parecer sobre esto, y como usted dijo que podía por hoy dos preguntas, la otra es su parecer sobre los 400 militares de Kenia que llegarán a Haití en estos días. Muchas gracias. Bueno, los 400 policías de Kenia que van a llegar es lo que había estimado y programado. Nosotros, yo pienso que eso es positivo, es algo por el cual este gobierno lleva casi tres años pidiendo a la comunidad internacional que actúe. Durante más de dos años no nos escucharon y ya, gracias a Dios, pues, después, hace un año, pues, tomaron esta decisión y yo pienso que eso va a ser positivo para no solamente Haití y República Dominicana, sino también para toda la región. Por eso, Caricón también, hay que llamar la atención de Caricón y su presidente, el presidente de Guyana, Urfan Ali, que se han involucrado y han dado un seguimiento día a día a este programa. Sobre el otro tema, no he visto el informe, lo voy a ver, y le vamos a responder sobre este particular. La verdad es que no lo he visto y siempre estamos dispuestos a responder y a explicar las acciones y el presupuesto del gobierno. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Informativos Celia Antillas y Telenoticias Canal 11. Este fin de semana, nuevamente, un trágico hecho, esta vez, bueno, nuevamente, un accidente de tránsito donde dos personas fallecieron al caer por una barranca, bueno, por un edificio ahí que se va a construir. Su opinión al respecto sobre eso, hay quienes plantean que hubo negligencia de parte de la constructora, así como del ayuntamiento del Distrito Nacional, de no haber puesto unos muros ahí para haber prevenido esa lamentable tragedia. Y, por otro lado, a propósito de tráfico, este fin de semana, también el viernes, el Poder Ejecutivo remitió una propuesta de modificación a la ley de tráfico de personas. ¿A qué se debe? Específicamente, ¿qué es lo que se busca con esa modificación? Gracias. Y la modificación de esa ley es específicamente sobre unos artículos y sobre la ley vieja, sobre la ley que aplica actualmente, que son necesarios para poder tener mayor posibilidad de acción contra las personas que tratan con personas, la trata de personas y todo ese sistema criminal que hay bajo esa, que trata esa ley. Sobre el tema del accidente, es muy penoso, cualquier accidente que muere una persona, en este caso murieron dos personas, pues es trágico. Cada vez que pasan este tipo de situaciones y de eventos, normalmente, y ya lo hemos hecho, pedimos un informe a ver dónde están las responsabilidades y actuamos en consecuencia. Vamos a ver qué nos dice ese informe y actuar en consecuencia. La verdad, hay muchas construcciones en Santo Domingo, muchas, y por eso nos gustaría ver los reportes y específicamente qué pasó en este caso. Te repito, es una tragedia, como siempre, cuando muere un dominicano y más dos personas jóvenes. Saludos, Presidente. José Cuevas, del periódico Tras las Huellas Digital. Saludos para todos. Presidente, sabemos de los esfuerzos que ha hecho usted y su gobierno para mejorar la calidad en la educación en todos los ámbitos. En un momento, Presidente, he terminado, hubo videos en las redes sociales donde jóvenes introducían alguna sustancia controlada en algunas escuelas, algunas situaciones que se daban de pleito. Y quisiéramos saber, Presidente, las medidas tomadas para evitar este tipo de cosas en algunos colegios y escuelas, Presidente. Gracias. Le voy a pasar al Ministro Ángel para que responda. Lo que sí te puedo decir, en términos de incidentes violentos, este año, no es que no han escurrido, pero este año ha sido uno de los menores en la historia de la educación dominicana. Ángel. Bueno, muy bien. Bueno, como acaba de señalar el Honorable Presidente, en verdad en el Ministerio de Educación pueden, como en la sociedad en sentido general, pueden pasar eventos, como eso que acaba de señalar el periodista que hizo la pregunta. Pero en sentido general se puede afirmar que primero el año terminó muy tranquilo, con muchísimas innovaciones, con grandes aportes al sistema educativo y con seguridad que van a impactar en el mejoramiento de la calidad de la educación en los próximos años. siguen habiendo algunos temas de violencia, siguen habiendo algunos temas, como bien señaló el de consumo de sustancias indebidas en algunos centros educativos, pero esa no es la norma ni es la generalidad. Puede ser la excepción y como tal la tratamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y lo vemos el próximo lunes. Señoras y señores, muy agradecidos de que nos hayan acompañado en la semanal con la prensa, este encuentro cercano con el Presidente Luis Sabinader. Que pasen feliz resto de la tarde todos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. 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 Gracias.